Incorpora Gajá, Gajá que la va a poner, se va por dentro, tira la diagonal, atención a la entrada de Soler, va a jugar con Rachid desde ahí... ¡Qué golazo de Rachid! Minuto 10 de partido, cómo la engancha con la pierna izquierda y qué golazo sensacional desde casa. Acaba de marcar Rachid para abrir el marcador aquí en el Wanda Metropolitano. ¡Qué golazo!